México, hoy, es el gran día, día en que todos los mexicanos deben salir de sus hogares para poder ejercer su obligación y derecho a votar y así poder elegir al nuevo presidente de la república. Ante este gran día, hay información importante que sin duda debes de saber, como por ejemplo el cómo debes de marcar tu boleta electoral al momento de votar para que tu participación no sea anulada. El debate te muestra las maneras correctas que el INE presentó a través de su cuenta oficial de Twitter. El Instituto Nacional Electoral, INE, publicó el pasado 9 de mayo una imagen a través de su cuenta de Twitter. Para que tu voto sea valido debes de, voto para partido político, marcar en un cuadro con emblema de un partido voto para candidatura en coalición, marca dos o más cuadros con emblemas de partidos coaligados. Voto para candidatura, nombre de la candidatura no registrada en el recuadro correspondiente, voto para candidatura independiente, marca en un solo cuadro con el nombre de la candidatura independiente. Tu voto será valido si pones de manera clara el apodo de algún candidato. Ejemplo, AMLVR, Bronco, CANAYIN, LONO, imagen especial, fuente INE. Tu voto será anulado si haces esto, marca en dos o más cuadros de partidos no coaligados. Sin marca en cuadro con emblema de partido, boleta en blanco. Marcar en toda la boleta sin que exista una definición clara del voto. Marca en un cuadro de una candidatura independiente y en cuadro de uno o más partidos políticos. Imagen especial. Fuente INE en todos los puntos es importante señalar que no importa si la marca se realiza con una cruz, una paloma, siempre y cuando la preferencia sea clara. La marca puede ser hecha con el lápiz entregado por el INE, o bien, con cualquier pluma o plumón que lleve el elector, en esta nota, elecciones INE boleta electoral.